Una vez más les doy un testimonio más, resulta de que no podía conciliar el sueño y esto se llama acnea y resulta de que por la acnea no podía conciliar bien el sueño, pero empecé a escuchar el binaural acnea y ronquidos y el binaural para el sueño y ha sido de gran ayuda y estoy muy contenta porque en realidad ya no me levanto con migraña, no me levanto con malestar en mi cuerpo porque la falta de sueño lo indispone mucho a uno y lo deja uno sin buena salud en el día. Entonces empecé a escuchar estos binaurales que están en la página de Ana María Autogestiona tu Salud y han sido de gran ayuda y estos binaurales están gratis y para mí es muy alentador poder dormir. Gracias a ti Ana María y a todo tu equipo de trabajo por brindarnos este apoyo tan maravilloso. Ahora puedes enviarnos tu testimonio. Tengo disponible un número de WhatsApp para que me envíes un pequeño vídeo grabándote desde tu teléfono y contándome cómo ha sido tu experiencia con los audios sanadores que tenemos en la página web o en nuestro nuevo canal de YouTube. Puedes contar qué sanaciones has obtenido y qué cambios has visto en tu cuerpo, en tu mente y en tu vida. Estoy regalando un audio a elegir de nuestra página web a todas las personas que me manden su vídeo grabado de uno o dos minutos contando su experiencia. El número de WhatsApp al que puedes enviarme el vídeo con tu testimonio es este que aparece en pantalla. Ayudaremos a muchas personas con los testimonios, personas que necesitan sanar sus enfermedades y no los conocen, no saben nada de binaurales ni de subliminales ni de isocrónicos y con tu testimonio podías hacer el bien ayudándolos a conocer estos maravillosos audios sanadores. Si te da vergüenza salir hablando en un vídeo nos pides privacidad y nosotros podemos difuminar tu rostro para que no se te reconozca. También podemos modificar tu voz para que no se note con el fin de que no sepa nadie quién está grabando el vídeo. No todo el mundo es capaz de dar la cara contando sus enfermedades y cómo se está sanando con estos remedios naturales. Cuando me envíes tu vídeo grabado por WhatsApp, mándame también tu dirección de email y el nombre o el número del audio que deseas que te enviemos de regalo. Este número de WhatsApp es sólo para que me envíes tu vídeo grabado con tu testimonio. Aquí no podré atender a otras consultas. Para consultas debes dirigirte a la pestaña de consultas comentarios de la página web Autogestiona tu salud.